Bueno, muy buenos días a todos. Mucho gusto, mi nombre es Tatiana Díaz. Les damos la bienvenida al nuevo Live Academia. El tema de hoy son novedades de Autodex en Inventor 2021. Hoy nos acompaña nuestro experto Cristian Peña. Debemos recordar a todos los asistentes a este Live, tener los micrófonos en mute y la sesión de preguntas se realizará al final. Por favor, registrar las preguntas en el chat. Para los que no tienen en cuenta el micrófonito que está en la parte izquierda inferior, ahí se puede poner mute. Bueno, se puede poner mute. Muchas gracias Tatiana. Listo, entonces, ya voy a compartir mi pantalla. Listo. Entonces, muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta Academia Live. Entonces, el día de hoy les voy a compartir las novedades que hay en esta nueva versión de Autodex Inventor. ¿Sí? Entonces, comencemos. Entonces, nuevamente me presento. Soy Cristian Peña. Me desempeño como experto de Academia y también como soporte técnico en IAC como tal. Entonces, el día de hoy veremos las novedades que nos trae Inventor 2021. Estas novedades se basan mucho en comentarios de los usuarios. ¿Sí? Ya que se tiene muy en cuenta qué es lo que las personas necesitan. Entonces, la mayoría de estas novedades se enfocaron más que todo en eso. En que las personas hicieran las propuestas para poder implementarlas. Entonces, no, comencemos. Entonces, acá les voy a hacer como una lista de las novedades. Una de ellas es la interfaz. Dentro de la interfaz agregaron dos cosas muy relevantes y fue el tema oscuro, que es para trabajar, ¿sí? Por decir así, para trabajar de noche o por comodidad. Y agregamos las operaciones dentro del navegador. Entonces, les voy a mostrar. Vamos a irnos a Inventor. Vamos a crear una nueva pieza. Y vamos a ver qué es lo del tema oscuro. Entonces. Entonces. Este Dart Team, como lo llaman, es la forma en que puedo ver la interfaz de la aplicación. Entonces, me voy dentro a Application Options. Y acá, dentro de Colors, puedo ver este Dart Team. Acá, como dicen, es un pre-liberado, ¿sí? Igual sigue siendo una novedad dentro de la versión. Como pueden ver, la interfaz va a cambiar totalmente inversa a lo que estaba. Entonces, de esta forma, es mucho más cómoda la visualización del software. Entonces, esperemos a que cargue para que continuemos. La otra que les voy a mostrar, la otra novedad, va a ser la de las operaciones dentro del navegador. Muchas veces, muchas veces nos quejamos de que cuando hacíamos una operación, ya sea una revolución, ya sea una extrusión, siempre nos quita el espacio en la pantalla. Entonces, dentro de esta nueva versión, ¿sí? Vamos a poder hacer las operaciones dentro del mismo navegador. Entonces, vamos a ver cómo es. Acá, me voy a mi interfaz y voy a abrir mi archivo. Entonces, dentro de este archivo, vamos a hacerle un cambio. Vamos a hacerle un cambio para mostrar. Voy a hacer un corte, voy a hacer acá un corte con un plano. Vamos a hacerle un split. Muchas de las operaciones, ¿sí? Pues, lo regular siempre nos aparecían acá afuera. Entonces, una de estas novedades es que ya yo lo puedo mover dentro de mi browser. Entonces, acá como pueden ver, ya tengo todo mi espacio y la interfaz liberado. Entonces, de esta forma me parece mucho más cómodo trabajar. Entonces, vamos a seleccionar nuestra herramienta de corte. Vamos a seleccionar nuestra cara. Y desde acá también vamos a tener la opción de seleccionar ya sea un sólido, ya sea una cara, para tener la operación completa. Como saben, el split sirve para cortar caras o para cortar sólidos. De esta forma voy a tener siempre mis opciones. Acá, como pueden ver, ya puede ser por íconos o puede ser por una lista desplegable. Me gusta más la lista desplegable porque es mucho más concreto. Entonces, acá voy a dejar ambos lados. La diferencia es que me van a quedar los dos sólidos. Entonces, así como está también extrusión, si acá tengo un plano, una revolución, siempre van a aparecer dentro de esto. Pero por decir, las que siempre pedían eran split, que son operaciones que muy poco se usan, pero que también son muy solicitadas. Entonces, continuemos. Otra de las mejoras fue el AnyCat for Revit. Esta herramienta se enfoca más que todo en la metodología BIM que el día de hoy se está utilizando para manejar la interoperabilidad entre varios softwares. En este caso, cuando yo tengo un modelo dentro de Revit, los usuarios le crean vistas. Entonces, al importar el modelo dentro de Inventor, ya puedo ver también esas vistas y puedo hacer modificaciones. Eso sí, estos modelos me van a entrar como unas referencias dentro de Inventor. ¿A qué me refiero? Vamos a mostrar. Entonces, acá voy a abrir Revit. Acá yo ya tengo un modelo. Y vamos a abrir este modelo. Entonces, una de las cosas es que yo todo lo que haga dentro de Revit se me ha reflejado dentro de Inventor. Entonces, acá como pueden ver, tengo mi modelo de Revit y vamos a abrirlo también en Inventor. Acá yo ya lo tengo, ya lo abrí en Revit. Acá vamos a abrirlo en Inventor. Ya lo tengo como un ensamble. Lo que hice fue que abrí el modelo y lo importé. Ya les voy a mostrar cómo aparece. Cómo se muestra la interfaz de la importación para que vean el tema de las vistas, que es lo más interesante. Ya que desde ahí puedo ver todas las vistas que tiene el modelo. Entonces, acá vamos a cambiarle un sombreado. Se nos va a ver de igual forma que lo vemos dentro de Revit. Listo. Ah, no, que yo no lo tengo. Listo, vamos a abrirlo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Me voy a mi modelo y lo voy a abrir. Entonces, desde acá me va a aparecer esta ventana de importación. Desde acá tengo el modelo de referencia, que es lo que les estoy diciendo, que todos los cambios que yo haga dentro de Revit, siempre me los va a mostrar dentro de Inventor. Si le doy en convertir el modelo, me convierte todas las entidades que tengo en Revit a entidades de Inventor. Me los va a convertir a sólidos. Entonces, si yo desde mi modelo creo vistas 3D, entonces desde acá las puedo ver todas. Y puedo ver visualización de cada uno. Y acá me va a generar un preview también. Listo, si necesito ver solamente la parte alámbrica, la parte de ensamble, la parte de tubería. O si quiero ver el modelo completo. Entonces, acá nuevamente voy a tener mi modelo de ensamble. Y vamos a hacer una modificación en Revit. Puede ser una modificación de lo más pequeño o lo más grande, pero igual se me ha reflejado. Eso sí deben tener en cuenta. O sea, si agregaron dentro de Inventor relaciones, Joints o Constraints, deben poner cuidado de que lo que están modificando no te vaya a afectar esa operación. Si son adaptativos, no te va a poner problema, ya que son adaptativos y se va a acomodar al cambio que hagas. Entonces, listo, ah, no, que voy a hacer un cambio. Este agujero no va acá en el centro. Lo voy a eliminar. Entonces, elimino mi agujero. Y si me voy dentro de Inventor, acá voy a tener la forma. Ven acá, guardo. Voy a hacer el guardado. Y ahora, dentro de Inventor, me va a aparecer el rayito amarillo que indica que hay una modificación. Lo voy a sincronizar. ¿Cierto? Te voy a refrescar mi modelo para poder ver reflejado el cambio. De eso se trata la referencia. De poder tener los cambios en una y en el otro para hacer un trabajo colaborativo. Y tener una interoperabilidad muy buena, pues, con el software. Entonces, esperemos a que cargue. Ya que el modelo es un poco pesado. Y ya con esto, vamos a ver nuestro cambio. Entonces, como pueden ver, el cambio que hice en Revit se vio reflejado dentro de la herramienta. Dentro de Inventor. ¿Sí? Entonces, de esta forma vamos a tener un muy buen trabajo colaborativo. Y así vamos a estar como al tanto de los cambios en el modelo. Entonces, voy a proceder a cerrar. Y continuamos. Entonces, acá ya voy a cerrar mi modelo. No voy a guardar cambios. Para avanzar rápidamente. Entonces, otra de las mejoras fue el rendimiento. Me refiero a rendimiento. Es a la apertura. Sí, al manejo de los modelos. Como saben, cuando hay ensambles muy grandes, siempre se van a tener. Esos problemas para abrir el modelo. Para moverlo. Vamos a ver acá. Listo. Entonces, vamos a tener. Vamos a tener esos problemas para mover el modelo. Para seleccionar. ¿Sí? Entonces, por decir, al listónito, seleccionar todos esos componentes. Listo. Hagamos la selección de estos componentes. Y de esta forma. Y de esta forma. ¿Sí? Tres unidades. Y de esto cinco. Entonces, acá la cinco. Lo doy OK. Y me carga rápidamente. Ya me agrego mis componentes. De una forma muy ágil. Y listo. Ah, no. Que los quiero quitar. ¿No? Listo. Entonces, no van a ser cinco. Van a ser cuatro. Entonces, de esta forma es mucho más rápido trabajar dentro del software. Y de esta forma va a ser mucho más rendidor, pues, el tiempo. ¿Sí? Entonces, otro tema. El modelo de parte. Hubo ciertas mejoras dentro del modelo de parte respecto a la chapa metálica. Ya que esta parte de Sin Metal tenía, pues, bueno, es muy completa. Pero los usuarios hicieron comentarios acerca de cómo hago un modelo de referencia. Que cómo me puedo pegar de otras láminas sabiendo que no me da. Si la muevo, si me daña. Listo. Entonces, vamos a ver. Entonces, acá vamos a abrir. Vamos a mi modelado. Y vamos a la referencia. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que siempre que yo estaba modificando una chapa. ¿Sí? Si yo lo tiraba desde acá hasta acá. Si yo movía. Eso no se me acomodaba. Entonces, ¿cuál es la mejora? Que desde acá me agregaran la opción de una chapa de referencia. De un ángulo, pues, de referencia. Entonces, acá le puedo dar referencia. Y puedo seleccionar hasta dónde quiero ir con mi chapa. Entonces, listo. Acá la tiré. Ah, perfecto. ¿Cierto? Entonces, si por decir, voy a modificar la base. Listo. Vamos a ir acá a la base. Quiero que esto sea recto. Entonces, lo doy a finalizar. Y como ven, se me va a actualizar. Y no se me desbarata. Se me mueve respecto a lo que está listo. Vamos a modificarla otra vez. La voy a tirar hacia el A. Acá la modifique. Listo. Que va a quedar con un ángulo inverso. Entonces, la modifico. Y de esta forma siempre se me va a acomodar. Similar a cómo funcionan las partes adaptativas. Que así sea el cambio de... Si tengo un cambio de espesor. Si tengo un cambio de ángulo. Siempre se me va a adaptar a la que yo tenía. Entonces, otro respecto a la lámina. Va a ser la creación de los flanches. Acá voy a crear un flanche. Y puedo crear... Puedo crear pues como... Puedo crear el flanche desde... Acá va a tener la opción. Que va a tener un extendido. Y lo voy a seleccionar desde dónde. Hasta dónde lo quiero. Entonces, acá yo ya tengo... Mis dos planos de trabajo. Entonces, quiero que sea desde acá. Hasta acá. Y de esta forma. Yo ya voy a tener... Voy a tener acá... Una distancia ya acotada. Desde donde quiero... Aplicar. ¿Cierto? Desde donde quiero aplicar... Mi operación. Otra cosa también. Que es muy importante. Esa. Listo. Yo quiero saber... Cuáles son las medidas de esto. Hay una... Nueva opción de visualización. Es como una descripción. Entonces, desde acá. Desde las opciones avanzadas. Puedo tener unas... Eh... Unas preferencias de mostrado. Donde voy a ver unos... Nombres extendidos. ¿Sí? Y acá puedo ver que mi plano... De trabajo 1. Tiene un offset desde esta cara. Desde la cara de X. De 500. Y voy a ver... Que mi otro... Plano de trabajo. Esta es 10 y 150. ¿Cierto? 10 y 150 desde esta cara. Entonces, esto lo puedo habilitar. Desde acá. Desde el display. O me puedo ir... Me puedo ir acá a la aplicación. Application. Y acá voy a tener... Dentro de... Un momentico para correr esto. Que no me deja verlo adecuadamente. Entonces, desde acá voy a tener... En el panel de parte. Extendent display. Yo acabo de tener información extendida. Pues, para que me la muestre. Dentro del browser. Listo. Vamos a continuar. Entonces. Ya pasando... El modelo de parte. ¿Sí? Ah, listo. Se me pasó acá una cosa. En el modelo de parte. Vamos a hacer también... Otro tema. Y es... De... De la anotación 3D. Desde la anotación 3D. Yo ya lo puedo agregar... Como un comentario. ¿Sí? Lo puedo agregar como un comentario. Y... Más que todo... Más que como un comentario. Puedo asignar ya... Parámetros que estén dentro del modelo. Entonces. Si me voy al panel anotate. Voy a poner... Una nota. Entonces acá arrastro. Voy a arrastrar. Para agregar mi nota. Listo. Un minutico. Listo. Listo. Acá. Entonces. Explicándoles. Vamos a tener... Forma de agregar una nota. Y... Eh... Ah, el láser. Porque él se desajusta mucho. Listo. Les pido por favor que... Que cierren sus micrófonos. Listo. Entonces. Vamos a agregar acá. Listo. Bueno. Me va a tocar acá ingresar a la parte. Para poder hacer la anotación. La que no me la... Está dejando... Agregar. Listo. Me está deshabilitando... La operación. Entonces. Continuemos. Entonces. Esta parte de anotación 3D. Es más que todo para... Es para las revisiones. Si ya es de... Desde ahí puedo ver. Y... Las anotaciones que yo haga. Las puedo exportar. Entonces. Sigamos. Dentro del modelo de ensamble. Vamos a tener... Eh... Una mejora respecto a... Al tema de... Del voltage connection. Entonces. Dentro de este voltage connection. Voy a tener... Una forma. De agregar. Ya sea un voltage connection. Pero no me ingresa. Como el voltage. Sino que tengo forma de agregarlo también. Como una operación. Eh... Que es muy similar al ensamble. Que me agregue las piezas. No dentro de una operación. Sino que me las agregue dentro del ensamble. Entonces. Vamos a darle en diseño. Voy a darle en voltage connection. Y voy a seleccionar. ¿Cierto? Voy a seleccionar donde quiero agregar. La... La conexión. Entonces acá voy a poner mi terminación. Y vamos a agregar. Eh... Mis partes de centro de contenido. Entonces. Esperemos a que me cargue el centro de contenido. Para que continuemos. Nosotros. Entonces. Dentro de... Dentro de la operación. Vamos a tener. Este nuevo botón. Listo. Vamos agregando acá. Entonces. El... Vamos a agregar el tornillo. Vamos a agregarle. Una... Una arandela. Vamos a agregarle una arandela. Vamos a agregarle. Esa no hay problema. Entonces. Eh... La diferencia es que ya no me va a agregar con una operación. Sino que me va a agregar dentro de... De las partes del ensamble. Como si yo le hiciera un copy-paste. ¿Sí? A otro componente. Entonces. Acá. Arriba. Tengo. La opción de que habilite. O deshabilite. La estructura de ensamble. ¿Cierto? Entonces. Esa es la diferencia que. Lo puedo habilitar o deshabilitar. Para que me aparezca como Vaulted Connection. O para que me aparezca. Como estructura de ensamble. Vamos a. Darle acá aplicar. Vamos a darle. Que ok. Listo. Que agregué el Vaulted Connection como tal. Les voy a mostrar acá. Como queda sin el Vaulted Connection. Entonces. Vamos a darle. Agregar rápidamente el tornillo. Agregar rápidamente la arandela. Y vamos a ver como nos queda. Dentro de... Del entorno de ensamble. Entonces. Vamos a. Continuar rápidamente. Listo. Entonces. Vamos a quitarle. Que no me agregue la estructura. Vamos a darle ok. Y van a ver. Que me va a agregar los componentes. Directamente. Dentro. Del ensamble. Si. Acá como pueden ver. Ya tengo. Los componentes. Directamente. Entonces. Listo. Que yo lo quiero modificar. Entonces. Lo voy a modificar. Desde acá. Normalmente. Entonces. Voy a tener. Esta. Esta diferencia. En el manejo. De la interfaz. Entonces. Vamos a continuar. Entonces. Y vamos a irnos a. Vamos a irnos a las estructuras. Entonces. Dentro de la estructura. Para el tema del ensamble. Es más que todo. El. El nombrado. Si. El nombrado de archivos. Entonces. En este nombrado de archivos. Eh. Voy a tener la diferencia. Que cuando yo creo una estructura. Puedo ponerle unos nombres personalizados. Entonces. Me voy a tools. Si. Voy a application settings. Y acá dentro del panel. Dentro de la pestañita file. Voy a tener. Esta opción que llama. File name in default. Que van a ser los nombres por defecto. Entonces. Dentro de este file name. Eh. Tengo forma de agregarle. Eh. Un nombre personalizado. Listo. Que yo quiero que se llame. Quiero que se llame. Que aparezca cp. Y no. No quiero que me ponga el nombre del ensamble. Quiero que me aparezca. El nombre del archivo. Del ensamble como tal. Eh. Perdón. Del. Del file name. Cierto. Te lo puedo dar así. Entonces. Está listo. Eh. Quiero que se. Que me muestre solamente. El file name. No. Eso lo puedo modificar. Lo puedo resetear. Le puedo dar un reset. Le puedo agregar. Ya sea el nombre del ensamble. O el nombre del proyecto. Que también. Es muy útil. Y de esta forma. Eh. Ya podemos. Empezar a generar las estructuras. Le damos ok. Y le voy a dar salir acá. Entonces acá voy a verificar que me quede el guardado. ¿Sí? Que me quede el cambio. Acá ya me quedo listo. No me quedo porque le quité. No le digo que acá. Entonces vamos a darle acá. Nombre del proyecto. Con el file name. Le doy a dar ok. Y le doy a dar ok acá. Entonces. Ya dentro de esto. Ya voy a guardar mi modelo. Y ahora me voy a insertar un frame. Entonces la idea de esto que es. Es mostrar. Cómo está el nombrado. De estos. Entonces acá los voy a agregar. Y le doy a dar ok. Entonces. Vamos a agregarlos. Y vamos a ver. Acá. En los hay properties. Listo. Acá. Proyecto listo. Proyecto no tenía nombrante. No me lo va a quedar con. No me lo va a mostrar. Listo. Entonces. Vamos a cambiarla. Acá vamos a ponerla en el proyecto. Que se va a llamar. Live. Entonces la idea es que me quede. Cierto. Que me quede con. Con un nombre con el cual yo puedo identificar fácilmente. Entonces vamos a darle. File naming. Y acá. Con el nombre del proyecto. Project name. Entonces acá está el del ensamble. Listo. Vamos a darle. Acá también. Al archivo base. Vamos a ponerle. El nombre del proyecto. Listo. Entonces. De esta forma. Ya vamos a agregarle. El frame. Agregarle uno. Y listo. Entonces acá como pueden ver. En el frame. Ya me apareció. Que el nombre del proyecto. Es. Live inventor 2021. Cierto. Es como se llama mi proyecto inventor. Y ya el nombre de la pieza. Entonces de esta forma. Va a tener ese nombre de archivos. Mucho más controlado. Vamos a continuar. Y vamos a pasar. A la creación de dibujos. ¿Sí? Entonces dentro de creación de dibujos. Tengo ciertas mejoras. Respecto a. Al tema de. De visualización. Y. A las referencias. Entonces. Vamos a pasar. Vamos a. A crear un modelo. Vamos acá. A abrir un modelo. Como tal. Entonces acá tengo. Mi ensamble. ¿Sí? Acá tengo mi ensamble. Como tal. Entonces. Eh. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a irnos al. Bill of materials. ¿Está listo? Yo tengo que. Este recipiente. Digamos que es una caneca. Y le va a cambiar. Que va a ser una referencia. Ya que no es. Algo que. Que tengo que. Que hacer o comprar. Sino que es algo que yo sé. Que tiene que ir dentro del modelo. Pero que no me hace ninguna. Diferencia. Entonces vamos a. A guardarlo. Vamos a guardarlo. Y ahora. Vamos a abrir. Nuestro. Dibujo. Entonces acá tengo. Mi dibujo. Vamos a. A la vista general. Acá como pueden ver. Eh. Tengo. Tengo mi modelo de referencia. Pero que es lo que pasa. Se me ven solamente las líneas. Tengo. Dentro de. Dentro de mi. Dribing view. ¿Cierto? Dentro de la vista del dibujo. Yo voy a tener acá. Que la referencia. También me la muestre. Entonces. Quiero que me la muestre sombreada. Entonces me la va a mostrar sombreada. Listo. Entonces. Quiero que me la muestre. Tal cual como está. De los dibujos. Entonces lo puedo hacer. Y desde cada vista. Puedo hacer la modificación. Como me parezca más fácil. Entonces. Ya listo. Que como parte. Entonces mira. Que me la va a mostrar. Eh. Como si el dibujo estuviera blanco y negro. Bueno. Estuviera sin relleno. Sin el sombreado como tal. Entonces. Desde acá. Ya puedo hacer. Esta modificación. Otra de la mejora del dibujo. Es. Es la edición de. La edición de los. La edición. Desde la Notate. Para los agujeros. ¿Sí? Entonces. Ah. Listo. Que quiero seleccionar. Quiero agregarles las. La referencia de estos agujeros. Listo. Entonces desde acá. Puedo seleccionar. Qué operación. Quiero que me influya. Listo. Quiero agregar un centro de línea. O un. Una proyección. Una marca de centro. A los agujeros. Entonces. De acá. Puedo seleccionar. Qué operaciones. Me va a influir. Alisto. Quiero que me tome el agujero. Quiero que me tome el redondeado. ¿Cierto? El filete. O las operaciones de cilindrado. Puede ser de revolución también. Entonces. Desde acá. Va a tener todo. Va a tener. Si es. Va a ser una matriz. Para que me haga. La matriz como tal. Entonces. Le doy ok. Y como pueden ver. Me agrego los centros. Ah. Listo. Quiero que me lo agregué. Con una proyección. Te lo puedo hacer sin problema. Y me lo agregué automáticamente. Entonces. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar. Y vamos a continuar. Entonces. En el generador de estructuras. Dentro del generador de estructuras. Tengo una mejora. Va muy ligada también. Al nombre de archivos. Que les mostré anteriormente. Y desde acá también. Puedo. Puedo revisar más que todo. La visualización. Si. Entonces vamos a abrir. El modelo para la estructura. Vamos a tomar este modelo. Que tenemos inicialmente. Y vamos a hacer algo. Vamos a. A revisar el tema de la estructura. Y. Como hay nuevas operaciones. Nuevas operaciones. Me refiero a. A la visualización. De estas. Y también. A ciertas mejoras. Entonces. Vamos a insertar un frame. Voy a seleccionar. Listo. Lo quiero agregar en esta esquina. Entonces. Algo que va a tener es. La visualización. Para que me muestre. Como quiero que me quede. ¿Sí? Entonces puedo tener un punto medio. Y desde acá. Puedo organizar. Cómo se va. Cómo se va. Cómo se va a agregar. Listo. Lo voy a alinear. Lo voy a agregar. De esta forma. Entonces. Si quiero volver a mi vista. Lo puedo hacer. Y puedo tener también una vista. Más isométrica. De. De cómo está quedando el modelo. Entonces. Luego de esto. Lo voy a agregar. Voy a agregar acá. Esta línea. Perfecto. Y vamos a agregar también. Vamos a. A utilizar el rehusar. Entonces. Voy a utilizar un rehusar. Voy a seleccionar. Mi frame. ¿Cierto? Y ahora. Vamos a seleccionar. Donde quiero que me queden los otros. Entonces. Vamos a hacer una selección muy general. Me va a identificar. Cuáles son los que coinciden. ¿Cierto? No tengo que seleccionarnos por uno. Sino que me va a mostrar. Los que coinciden. Ah. Listo. No quedaron organizados. No hay problema por eso. Entonces. Luego de esto. Ah. Estos quedaron por fuera. Quiero que todos queden. Dentro de. Dentro de este rango. ¿Cierto? No quiero que se me salgan. Entonces. ¿Qué vamos a utilizar? Listo. Vamos a darle. Change reuse. Entonces. Vamos a darle. Cambiar el rehusar. Y voy a seleccionar. La pieza. ¿Cierto? La parte de la estructura. Que quiero mover. Entonces. Voy a darle. Desde una parte superior. Que me parece mucho más cómoda. Y la voy a acomodar. Está listo. Quiero que me quede. De esta forma. Perfecto. Ya acá se me quedó acomodada. Y le voy a dar ok. De igual forma. El otro componente. Desde acá lo puedo hacer. Lo puedo mover. Y lo puedo acomodar. De esta forma. Es mucho más fácil. Y mover. Este tema. De. De las estructuras. Como tal. Entonces. Continuemos. Y listo. El último tema. Es de la automatización. De los dibujos. Desde esta parte. De la automatización. De los dibujos. Para la creación. De estos. ¿Sí? Yo puedo crear. Unos formatos. Por decir. Voy a. Voy a abrir acá. Y voy a revisar. Voy a hacer acá. Voy a abrir mi ensamble. Entonces. Me refiero. Más que todo. A. A la agilidad. Para poder crear los dibujos. Ya que. Dentro de la herramienta. Como saben. Desde la versión anterior. Puedo crear mi dibujo. Desde acá. Puedo crear mi. Mi vista de presentación. ¿Cierto? O mi dibujo. Entonces. ¿Qué es lo que pasa? Desde acá. Puedo seleccionar. Unos template. Por defecto. Ya me trae algunos. Nosotros también los podemos crear. Entonces. Ya listo. Quiero que me saque. Una lista de partes. Entonces. Lo voy a dar acá. De una me va a aparecer el aviso. Del. Del. De un certo. Del bill of materials. Desde acá. Le puedo cancelar. Ya que. Automáticamente. Me va a agregar. Mi vista. Y la voy a acomodar. Listo. Quiero que me quede en el isométrico. Que tengo definido. Dentro de mi ensamble. Entonces. De esta forma. Puedo agregar también. Acá ya tengo mi lista de partes. A listo. Que yo quiero que entre. De mi. Mi plantilla. Por defecto. También me salga con. 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 Con unos balones. Se lo puedo agregar. Desde la plantilla. O. Desde acá. Lo agrego. Y lo guardo como. Lo guardo como. Como una plantilla. Entonces. Vamos a agregarle. Vamos a agregarle. El bill of materials. Perdón. Los balones. A seleccionarla. A poner que alrededor. Y cuál es. El de preferencia. Entonces. Lo agregar. Y ya esto. Lo puedo crear también. Acá ya tengo. De esos. En los sheet format. Quiero que acá me aparezca. Voy a guardar. La create sheet format. Y acá me va a aparecer. Que me aparezca con bill of materials. Y con balones. De esta forma. Acá le voy a fijar la vista. Y acá como pueden ver. Ya tengo. Mi. Mi formato. Entonces. Acá le voy a dar guardar como. Guardar como. Entonces acá. Guardar como. Y le doy guardar como template. Entonces automáticamente me va a llevar. A mi formato de template. Entonces acá. Voy a quedar listo. Vamos a hacer otro sheet format. Y le doy guardar. Entonces le doy ok. Para que me haga la migración del archivo. Ya que muchas veces los estamos de versiones anteriores. Entonces necesitamos. Pasarlos a la versión actual. Y vamos a ensayarlo. Acá le doy que no. Le doy la laminadora. Y le doy a dar. En vista. Aquí creo que era una vista. Entonces acá voy a buscar listo. Está dentro de sheet format. Y acá como pueden ver. Tengo mi user template. Con la vista. Entonces acá le doy a cancelar. Ah listo. No me saco los balones acá. Afortunadamente. Listo. Pero en si es muy fácil. Crear el sheet format como tal. Está listo. Entonces. También para las partes. Se puede utilizar. Desde acá le puedo dar en la parte. Y le puedo dar en. Create driving view. Y lo puedo agregar. Listo. Selecciono. Cuál va a ser mi formato. Desde acá. Create. Acá selecciono mi template. Y automáticamente me va a agregar las vistas. Del modelo. Esto ya es. Es como personalizado. Lo podemos quedar como nosotros queramos. Lo podemos poner los comentarios. Respecto a. A eso se utiliza más que todo. Es cuando son modelos muy repetitivos. Y que las dimensiones puede que no harían mucho. ¿Sí? Entonces. Listo. Continuemos. Y ya la última parte. Es. Respecto a. También a los dibujos. Y es que podemos crear. Podemos crear también. Una vista. Podemos crear una vista. Desde. Bueno. Podemos agregarle como ciertas cosas con iLogic. Son ciertas mejoras. Con iLogic. Entonces. Vamos a hacerlo. Vamos a. Hacerlo acá. Y vamos a crearle. Listo. Yo ya tengo. Mi sheet format también. Vamos a crear un dibujo. Y listo. Acá lo tengo. Vamos a darle crear. Create. Listo. Entonces. Acá como pueden ver. Tengo ciertas vistas. Tengo la vista 1. Que hace la principal. La vista 2. Que está. De abajo. Y vamos a abrir. iLogic. Vamos a abrir. iLogic. Vamos a darle. Agregar regla. Y lo agregar acá. Centro. Bueno. Pongámosle. Centros. Entonces. Acá dentro de mi interfaz. Voy a tener dentro de dibujo. Ciertas. Novedades. Entonces. Acá está. Centerline. Centermark. Vamos a darle. Centermark. Vamos a agregarle. En uno de los agujeros. Cierto. Entonces. Vamos a darle acá. Vamos a darle. Listo. Que ya está. Sheet 1. Y ya tengo. Mi variable declarada. Entonces. Acá. Que vamos a hacer. Tenemos que ver. Que en la vista 1. Tenemos que ver. Cuál es el agujero. Para agregarle. Centermark. Acá. Listo. Quiero que. No sea. La vista 1. Quiero modificar. La vista 2. Acá. Tengo mi vista 2. Vamos a modificarla. Que va a ser. La que está. Desde arriba. Entonces. Vamos a darle. En vista 2. Y ahora. Vamos a buscar. Listo. Acá me aparece. Howledge. Vamos a. A ponerle acá. Por lo menos. Vamos a cambiar esto. Para Howl 1. Y empezar a buscarlo. Empezar a mapearlo. Entonces. Acá me dice. Al Stop 1. No está declarado. Acá. View 2. Entonces. Vamos a darle. Guardar. Entonces. Voy a ir a mi modelo. Y lo voy a agregar acá. Listo. Quiero agregarle. A. A ese agujero. O a ese agujero. Listo. No hay problema. Vamos a dar clic derecho. Y desde acá. Puede darle. Puede darle. Un editar name. Desde acá lo puedo hacer. El name. Y acá ya tengo. Listo. Este va a ser el agujero 2. El agujero 1. El agujero 2. Desde acá. A poder. Los nombramientos. Que ya tengo. Entonces. Lo puedo nombrar. Listo. Este es el agujero 1. Perfecto. Y ahora. Desde acá. Voy a ir a editar la regla. Y acá ya tengo. Perfecto. Ya tengo agujero 1. Entonces. Vamos a darle clic derecho. Y vamos a darle run. Y acá. Como pueden ver. Me lo puedo agregar. Automáticamente. De esa misma forma. Lo puedo hacer. Para los demás agujeros. Y también. Para los líneos de centro. De. De estas otras. De otras partes. ¿Sí? Entonces. En sí. Estas son las novedades. Que. Que tiene. Como tal. La nueva versión. Espero que les haya gustado. Tienen alguna pregunta. Con mucho gusto. Se las puedo responder. Bueno. En este momento. Mirando el chat. En este momento. No hay ningún tipo de preguntas. ¿Van a hacer en este momento alguna pregunta? Por favor. Colocarla en el chat. Listo. Sí, Miguel. ¿Cuál? ¿Cuál es su pregunta? ¿Cuál es su pregunta? Eh. Listo. Sí. Bueno Te invitamos a conocer Ah, bueno, ya Ya llevo dos preguntas Lina Moreno pregunta ¿Hay alguna mejora similar a las de AutoCAD Con Con el respecto al tema de trabajo en la nube? Eh, listo Sí, en AutoCAD también hay algunas mejoras Para eso te invito Al live que vamos a tener La otra semana que va a ser acerca de Todas las novedades que tiene AutoCAD 2021 Eh, Andrés Castellanos Pregunta, en las versiones anteriores ¿Cuándo se realizan varios Cortes en el mismo Extremo del frame? Sí, la longitud no concuerda con el Modelo Es eso Eh, sí, eso ya Ya lo arreglaron en esta versión Y se pueden hacer varios cortes simultáneos Se pueden hacer varios cortes simultáneos también ¿La función iFITURES ¿Sólo se puede aplicar En partes? Listo Eh, sí Los iFITURES solamente están disponibles Para partes En ensambla aún no está disponible esta opción Ok La La longitud no No concuerda con el modelo Sí, eso es Es lo que continúa De la punta que está haciendo arriba del frame Pero ya Pero ya Pero ya sí Ya se concuerda pues cuando se hace el corte Ok ¿Se puede convertir a versiones anteriores? Eh, no Eso no está No Solamente se puede trabajar Si es 21 Es Si es 2021 2021 Pero no No hay forma de guardarlo en versiones anteriores La única forma de hacer esto Es guardando el El archivo Como un formato neutro Y abrirlo Eh En la versión ya deseada Hay herramientas Pero de terceros Que puede que te ayuden a recuperar operaciones Pero no completamente Ya que hay unas muy complejas Que no las va a reconocer Y eso te lo va a tomar en Instrucciones Cortes Y agujeros Ok Otra pregunta dice ¿Tiene alguna mejora con los entornos nuevos como Nastran? Eh, no Respecto a este software no tiene mejoras No tiene mejoras Es Es igual como la versión anterior Va a ser ya un trabajo más como de interoperabilidad Ya que Nastran por lo regular se embebe en vento Ok ¿Hay alguna versión como aplicación? Eh No En sí Es lo mismo que te estar subiendo arriba pues de De la versión 2021 Que si es 2021 Es 2021 Pero Pero la aplicación Son aplicaciones ya de terceros Para convertir las operaciones Ok Dice En mi empresa tenemos Inventor 2019 Si actualizo mi Inventor ¿Pueden mis compañeros utilizar piezas creadas por mí? ¿Es posible guardar modelos a versiones anteriores? Eh, no No, no es No hay forma Es Es similar a la pregunta que Que es arriba Que está arriba Pero Pero no No se puede guardar en versiones anteriores Solamente Formato neutro Y para que lo pueda abrir En En la otra versión Sí Ok, perfecto Eh ¿Las reglas de iLogic de las versiones anteriores Se cargan en esta versión sin problema? Eh Sí Eso es transparente Ya que Eh Sigue siendo lo mismo Las mismas variables Solo Solo que se le agregaron Pues nuevos Nuevos comandos Ok ¿Se va a hacer un live sobre las novedades de Plan 3D 2021? Esta te la voy a consultar Porque en este momento sé que se está haciendo de Inventor y AutoCAD Pero no sé si se irá a hacer de Plan ni de Revit Entonces eso sí lo tengo que consultar Ok En Chapa ya puedo generar alguna lámina con morfología diamantada como el de SolidWorks? Eh No Eso aún no ha sido agregado a Inventor Seguramente no se ha agregado todavía Entonces no No hay forma pues como hacerlo Solamente se maneja la chapa de esta forma Ok Dice también ¿Recomiendas trabajar con Inventor MBD para el tema de los planos? Eh Dame un segundito Quieras de una Te respondo eso Inventor MBD A MoldBase Listo No para Para este O bueno Aunque este MoldBase Es más que todo porque Bueno que te refieres a cuando creas el molde Porque eso te va a tirar de una vez el plano Pero eso es automático No son dos entornos totalmente diferentes Dentro del MoldBase cuando lo creas Tiras el plano Eso ya te lo va a crear Pero es una forma muy similar a la A la que trajo pues en este momento O sea con Con iLogic solamente que es más manual Ok Pero Pero para eso pues Si es para moldes Y síguelo trabajando con moldes Que ese plano te sale súper bien Si lo vas a traer para piezas individuales Lo puedes hacer ya con iLogic O con Con el trabajo pues de plano ya convencional Ok En el tema de desarrollo de planchería Se mantiene a las anteriores Eh Sí Y me acuerdo que te refieres al Al tema del desarrollo de la chapa Pero sí está Como en las plancherías anteriores Ok En requerimientos del equipo de cómputo Requiere más memoria Tarjeta de video O características específicas Más exigentes para que corra mejor el programa Sí Cada una de las versiones que salen Siempre van a exigir más En ese caso una de las Una de las Características así Que requiere sí o sí Es tener Windows 10 De resto no te va a dejar instalar el software Entonces te recomiendo Pues como eso Tener Windows 10 La tarjeta de video siempre te la va a pedir Ya que eso le ayuda mucho Al rendimiento del software Ya que siempre va a computar más rápido con eso Entonces Respecto a la RAM Lo recomendado En sí son 16 Con 8 te corre bien Con 16 puede Que te quede mucho más Más rápido Listo Ok Eso ya Final de la De las preguntas Les damos gracias a todos ustedes Por estar acá en este live Los invitamos a conocer Nuestra oferta de entrenamientos En la página web Academia.com Seguimos en nuestra Seguimos en nuestras redes sociales Y dar el paso para aumentar tu conocimiento Los esperamos en nuestro próximo live Y hablaremos sobre el tema Lo nuevo en Revit 2021 Les agradecemos su asistencia Y muchas gracias Muchas gracias 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 por ver el video.